Hola, ¿cómo están? De nuevo con ustedes, Night Elite. Hoy les traigo la información acerca del nuevo parche de Apeiron. Empezamos por los cambios sistemáticos. El tutorial ha sido renovado. Ahora puedes eliminar tu cuenta en la página de perfil de usuario. Taunt, nueva mecánica. Los avatares ahora pueden lanzar habilidades mientras se encuentran taunteados. Las unidades que lanzan habilidades mientras están bajo el efecto taunt ya no quedarán bajo ese efecto. También tenemos cambios de balance en los apóstoles. En el Warrior se modifica el Hungry Shell. El tamaño de escudo fue incrementado un 14% y la duración del taunt pasa de 1,5 segundos a 5 segundos. Y en el Guardian se modifica el Castle Ward. El tamaño del escudo fue incrementado un 25%. El tamaño del taunt fue incrementado un 118% y la duración del taunt pasa de 2 segundos a 6 segundos. Y ahora seguimos con los cambios de balance en el Avatar. Se realiza un rebalance en la habilidad Water C3, Tsunami Cannon. La velocidad de proyectil es aumentada en un 22%. La duración del taunt pasa de 2 segundos a 4 segundos. A continuación les dejo un video para que vean cómo funciona la nueva mecánica del taunt y cómo interactúa con las habilidades. Y por último tenemos cambios en la calidad de juego. Los jugadores ahora pueden cambiar el tamaño de número de daño en la configuración. La escena del jefe ha sido renovada. Se ha agregado un recordatorio de que los apóstoles NFT, nobles de apóstoles, no pueden subir de nivel sus habilidades en PVE. Varias actualizaciones de BFX y SFX. Corrección de errores varios. Les dejo una imagen con las increíbles recompensas para esta temporada tanto en PVE como en PVE y espero que les haya gustado el video, compártanlo con sus amigos y los espero en el campo de batalla. ¡Gracias!